Hay una pulga insolente que a mí me está molestando porque me pica y se esconde y no la puedo echar mano corre que corre bajo mi traje haciendo currando mi pudor su impertinencia me da coraje como la pille señores míos como la pille señores míos como la pille no habrá perdón no habrá perdón no habrá perdón yo me encontraba leyendo una novela amorosa cuando esta pulga insolente vino a ponerme nerviosa y a cuatro veces se me ha escapado cuando toca para la preliación y por lo mucho que me ha picado para esta pulga tan insolente para esta pulga tan insolente para esta pulga no habrá perdón no habrá perdón no habrá perdón no habrá perdón ya no me pica ya no me irrita pues en sus manos al fin cayó y a su descanso vuelve esta chica y ha terminado señores míos y ha terminado esta canción esta canción esta canción esta canción ¡Gracias! 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 Gracias.